La música de los norteñitos y nos vamos todos a bailar. Mañana estaremos por supuesto en Laguna Blanca compartiéndolo con todos ustedes. Ahí viene la música, ahí viene. Arriba la gente de mi pueblo, Che. Arriba volamos, señorito. La despedida de los norteñitos, en vivo. Y como dice... Contigo, amiga, todo por la corrida cualquiera. Con la llengua de Macayo, no hace mucho le gané. Y también me desafiaron como vallo. Y decían que era un rato y no tenía rival. Y el tipo apostoso rival, su estancia bien confiado. Pues yo lo esperé parado. Y de todo, maestro. Y de todo, maestro. Y de todo, maestro. Y de todo, maestro. Qu берượt, compañero. Y de todo, maestro. A la tristeza de la bullera. Pérez